El gobernador Marco Tierres presidió el acto en el que fueron presentados los logros y las nuevas metas del Plan Único para el Abordaje Integral de las Conductas Adictivas. Esto que se está generando es muy, muy importante y yo les agradezco y les felicito a cada uno de ustedes. Pero no perdamos de vista que así como cuando empezamos éramos dos, tres, cuatro, cinco y hoy somos muchos más, hay muchos más que todavía no abrazaron esta causa y que nos están esperando y tenemos que ir a buscarlo uno por uno. Y yo confío en cada uno de ustedes para ser un agente multiplicador y poder llegar el día en el cual digamos Neuquén, Neuquén libre de droga y alcohol, Neuquén libre de consumos problemáticos. Yo quiero felicitarlos por todo el trabajo que han hecho en este año, pero también transmitirles que espero mucho más de ustedes, que espero mucho más porque hay mucha gente que se quiere sumar, porque tomados de la mano, uno a uno, codo a codo, vamos a construir una gran victoria en esta lucha contra los consumos problemáticos. ¡Gracias!